Periodo de gracia de pago de multa en el distrito de Camboretá. Pueden pasar los que tienen falta leve, no así aquellos que cometieron infracciones como pasar en luz roja en semáforo o al cotex positivo. La etapa de reconsideración de las multas por resolución municipal 83 barra 2020 que establece el periodo especial de reconsideración de pago de multa por contravención al reglamento general de tránsito en el distrito de Camboretá. Así como se hace cada fin de año, esperamos que los motociclistas especialmente se acerquen y lleven su motocicleta, ¿verdad? Y estamos en eso. Sabemos que la falta gravísima no incluye esto. Esto incluye falta leve y grave. Especialmente cuando se trata de documentaciones, que se acerquen junto a nosotros. Y una vez todo documentado, puede pagar un pequeño jornal, un jornal de 84 mil baranillas y puede llevar su vehículo sin ningún problema. Las motocicletas tendrán aproximadamente 700 por ahí en el corralón municipal. ¿Y vehículos de cuatro ruedas? 10 por ahí aproximadamente. Queremos que se acerquen, vean su situación y si le falta alguna documentación, nosotros le ayudamos para que puedan documentarse, especialmente licencia de conducir y habilitación vehicular y a partir de ahí que puedan ser beneficiados con esta etapa de reconsideración que es muy importante. No siempre la gente se entera. Hay mucha gente que no sabe de esto. Por eso es muy importante también la visita de ustedes para que esto pueda publicarse y a partir de ahí que puedan acercarse junto a nosotros en el jugado de falta y ver las documentaciones que haga falta para poder entregarle su vehículo con una pequeña... Si puede retirar pagando, un jornal ya puede... Así mismo es. Sin documentos no se le puede entregar. Lo que queremos es que se tenga todas las documentaciones, licencia de conducir y habilitación vehicular y a partir de ahí poder entregarle su vehículo. Cuidamos mucho también esos detalles nosotros por todo lo que conlleva esto. Todavía estuvimos pulverizando otra vez para limpiar un poco porque se ensucia mucho el corralón con eso. Y queremos que se acerquen, vean su situación y poder retirar su vehículo respectivo. Los interesados pueden pasar por la dirección de tránsito para regularizar su situación y a la vez también brindar un respaldo y apoyo para que los mismos estén en condiciones para transitar nuevamente por este distrito.